Y en otro video de las Unicorn Grills ¡Hola Grilleos! Antes de que empiece el video No se olviden para darle like y suscribirse Y comenten para ver si quieren más videos Así como ellos ¡Hola Grilleos! Y en el video de hoy tenemos una cita Super powerful para las transacciones Costanza Apodo Consti Bueno, y la persona que amas más bien La hermana La hermana ¡No! La que menos amo ¡Uy, Carlota! ¡Anton! ¡Maldísimo, Nelda! ¡Hola! Bueno, otra entrevista flash ¿Nombre? Carlota Apodo Troya ¿Y a quién amas más de acá? ¿Qué? ¿A quién es la persona que amas más de acá? ¡Y a Apodo! ¡Yo diría, Consti! No entiendo ¿Quién es la persona que amas más? Sí, mamá, mamá ¡A todas! Troya, Carlos, Troya ¡Maldíados! Aquí estamos con todas ¡Maldíados! Les voy a decir ¡Maldíados! 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 Digan Hola Besitos A ver Esa es que yo quiero Hola chicos, entonces estamos Emi se fue Pero bueno, X Ahorita, en verdad, estamos aquí Sintiendo la brisa Pero no, acabamos, bueno, yo no me maquillé Pero ella sí se maquilló, alegra Y Conti se está maquillando Y Carlos hablando por ti Y en un ratito Vamos a comer Chick-fil-A, entonces le vamos a hacer un mock-up Venga, sí Pero eso fue un mini de semana Yo pongo sonidos de ASMR Solo haz como Nos amamos Ahorita nos vemos Vamos a hacer un review de la comida en la casa de Antu Un review de Chick-fil-A Bueno, hay que esperar a que las demás Yo no tengo que aportar, yo no tengo que aportar Porque yo probé la de papá Ay, no, no, no comerme todo con burlesa Voy a probar el pollo Es picante, ok? Yo también quiero probarlo Se me pillaron Yo he probado la pizza Pero nunca picante No, ustedes quieren probar todo Claro Bueno, está bien Yo les voy a también probar No, alegra No, pero mira, si tu ves cosas asi quitalos porque a mi me encanta comérmelo al final No te doy de nada No, porque a mi me gusta quitarlo y después comérmelo al final Para mí Para mí No, no, ellos ni vienen que llevan arroz Bueno, las papitas Antes de correrle, no voy también a Marlota, te saco de atrás A las papitas le doy un 8 de 10 Si tienes las cosas crunchy, te doy un 8 de 10 A las 9 de 10 Te puedes sentar para ti Te presento 9.8 de 10 Para mí, ¿por qué está tan crunchy? ¿Saben qué aprendí estos días? Que no puedo comer muy feo, porque cuando veo los videos de las unicornias, siempre me veo comiendo y es como que estrés ¡Va! ¡No! 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 ¡A la vez! ¡Mordisco! ¡Dale! ¡Mordisco! ¡Dale! 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 ¡Mordisco! 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 Espérate que tu no perdiste la parte que no querías ¡Ey! ¡Eso está rico! ¡Mira! ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Ok! ¡Maldisco! ¡M Wonderación! ¡Merez! ¡Mikke! ¡M ski! ¡M ¡5! ¡Y ¡M ¡M Y ¡M 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 a mí no me gusta más a todas picanticos es muy bueno Mami, puedes salir por acá no, 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 no eso pica pica la verdad, levanta ¿qué es de eso? ay, yo te sacamos un cancro y es la que sabe esto bueno, en total mi favorito fue la ampulina ¿saben que les voy a prender la cara? cuando comen yo empecé a prender más bien si, literal ay, pero si yo me veo así como chistosa, hazle zoom ah, sí, sí, te ves entonces sí, pero si no se ve la de Mili ¡Camila! yo voy a agrandar eso voy a agrandar eso no me va a puede salir, por favor te amo ay, mamá nos saludo el otro video ven, di hola di hola chicos hola amigliados no, no, no dije hola amigos todos mis amigos dicen que es hermoso no, 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 están lindos Fabián, Diego Martín 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 es el más charro de todos Martín es el más charro de todos Martín y Fabián Martín se comió como si los dos uy no bolitos no, pero no me dejó un verde que a ti me lo coges yo me di que tú también yo sé bien no, come que yo me lo estaba comiendo todo ¿cuales el chiqui? eh, yo me he dado pero... ¿Quieres más carno? ¿Que de lata, no? coja el nubles ¿Eso es esta? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Camila, nadie le va a quitar el crunchy porque... Me gustaría mucho amor a Camila No, es que a mí me gusta comérmelo al final así Yo te quiero mucho pero... Usted sabe lo que yo hago cuando tomo un refresco Así como en fast food o así en los restaurantes Yo siempre comparo el hielo Este hielo es igualito al de agua Pero estos son los mejores hielos El hielo de guagua es divino El hielo de guagua es riquísimo ¡Para tirar! Hoy le tiró uno a Diego en el hongo ¡Qué brisa! ¡Hola! ¡Hola, grisados! ¡Hola, grisados! ¿Qué quieren decir? Los amamos mucho y por favor... Espero que ustedes se suscriben Nosotros tenemos ahorita mismo... Like, no es like Hace poco vi que tenemos 32 seguidores 32 suscriptores, bebé Bueno, la misma cosa La misma Olé hasta ahí ¡Hola, grisados! Hola, grisados! ¡Hola, grisados! ¡Hola, grisados! ¡Suscríbete al canal!